¡Para! Vente, te voy a dar, loquito ¡Ven aquí, chuchete! ¡Ven aquí, chuchete! ¡Ven aquí, chuchete! ¡Ven aquí, chuchete! ¡Ah, puta! ¡Ahí! ¿Qué coño te pasa, viejo? ¿Eh? ¿Qué tramáis, negratas? ¿Nos dice Blanquito? Ya te estás largando de aquí, jubiletán Antes de que te patee blanco de mierda Joder, tío Este es Clivisbun, ¿no? Se le parece, coño ¿Nunca os han metido una buena hostia en esa cara de mono que tenéis? ¿Cabronazos? Pues yo las doy gratis ¡Ya te estás largando de aquí! ¡Vamos! ¡Eh! ¡Lárgate antes de que te patee ese culo blanco y arrugado! ¿Te tira la pinza el canoso este? ¿O qué le pasa? ¿Qué coño? ¿Qué coño? ¿Este de qué va? ¿Qué coño? ¡Chinita! ¡Bala a furgo! ¡Vamos! ¡Quieta! ¡Jueputa! ¿Qué va este tío? ¿Se ha apuntado con el dedo? Sí, no se ha apuntado, hombre ¡Eh, eh, Blanquito! Tranquilo, ¿eh? ¡Cállate, negro de mierda! ¿Cómo me llames Blanquito otra vez te lleno de balas, hijo puta? ¡Sube a la fragoneta! Venga, lárgate, golfa Joderos, cabrones ¿Sí? Te vigilo, cabrón Atrévete Are you talking to me, Blanquito? ¿Estás amiguitando? ¿Estás amiguitando? ¿Estás amiguitando? ¡Gracias! ¿Estás amiguitando?